Hola que tal, bienvenidos a la última partida de la KCM Challenge de esta segunda semana y a la próxima vamos a tener la semana 3, pero esta segunda semana ha quedado en un versus buenísimo que ya les voy a contar un poco de contexto, pero en resumen ha caído el equipo Terra, solo queda el representante Protoss Paralyze y ahora el representante Surf True veremos que es lo que pasa para este último y genial match, tenemos 72% de fe para el jugador Surf y no lo vamos a hacer demorar más, arrancamos la última partida de esta KCM Challenge de la semana 2, la última partida de la semana 2 en este mapa de Nemesis, así que arrancamos ya para este enfrentamiento, lo tenemos abajo a la izquierda el jugador Protoss Paralyze que viene de ganarle a el gran JJ al día de hoy el campeón Terran, pero de hecho contra Protoss, bueno, no le va muy bien que digamos se vuelve a repetir ahí la situación, pero bueno, arriba de izquierda, arriba a la derecha perdón, lo tenemos al jugador Surf True o mejor conocido como Alone y vamos a, antes de explicar el contexto que hay detrás de todo esto, porque se viene un partidón importante agradecer como siempre a Starcast TV por proporcionarnos los derechos de transmitir estas partidas y comentarlas por aquí en mi canal, y por otro lado también agradecer a las geniales personas que están en el stream acompañándonos grabando estas partidasas, muchas gracias, especiales gracias a nuestros sponsors del día de hoy tenemos a Laura Rate, al gran Hekemanon y a CBZ87, gracias por patrocinar el video y el stream del día de hoy muchísimas gracias por ese genial apoyo. Muy bien, dicho todo esto, si no te quieres perder las partidas y quieres ver todas las partidas de la semana de la KCM Challenge al día recuerda que las transmitimos todos los días domingos a partir de las 8 de la noche hora Perú por mi canal de Twitch con toda esta gentita hermosa de el chat que nos va acompañando y que por cierto van apostando por acá por su player favorito y si quieres estar al día de la KCM pues sintoniza nada más por Twitch mi stream a las 8 de la noche y estamos canseando todas las partidas desde la primera hasta la última partida y ya luego se sube a YouTube. Si ya estás por YouTube por favor déjame ese poderoso like que ayuda muchísimo y suscríbete porque tenemos un montón de contenido de StarCraft que es gratis y solo te pido unos cuantos clics que demoran unos cuantos segundos ahí y la campanita para que YouTube te avise cuando tenemos y subimos más de este contenido que la verdad está muy tremendo. Esta segunda semana ha arrancado de una manera, TryHard está haciendo todo un carrusel de partidas ganadas, partidas ahí, la gente se vuelve loca apostando los puntos así que divertidísima esta segunda semana, no tan divertida para las personas que pierden los puntos pero bueno, son cosas, es apostar, es apostar. Vamos con el contexto, ¿vale? Antes de ir de lleno con la partida porque por lo visto no hay tanta sorpresa aunque en Nemesis también se podría intentar hacer el Cannon Rush, ¿eh? Por aquí detrás hay unos Cannon o Ken Hyron incluso pero no, no es el caso. Paradise va a salir estándar con Gateway, con Zelo, defensa, muralla y por parte del Zerg pues con precaución a partir de un Spawning Pool. Muy bien, vamos al contexto de este match que es bastante, bastante chévere y lo digo porque Paradise es un protos que no está sonando mucho en tema competitivo. En la ASL no lo hemos tenido, al menos yo no lo recuerdo con este link al no ser de que haya tenido otro. Y por otro lado tenemos a True o Alone, mejor conocido y es un Zerg que al día de hoy ha estado jugando hace, bueno, hace no mucho creo que el año pasado, estaba jugando de manera competitiva a nivel coreano ya saben que son locos, StarCraft 2 y jugaba también con Zerg en StarCraft 2 y viene o está regresando al Brood War en su momento me parece que 2011, hasta 2011 estuvo jugando Brood War no llegó a tener quizás una relevancia como tal en el Brood War posteriormente pasó de StarCraft 2 a partir del 2011 12 perdón, estuvo jugando hasta el año pasado nada más, 2022 y ahora para el 2023 pues parece que se ha dado un regreso va a refrescarse de StarCraft 2 y va a jugar Brood War por lo visto así que estamos ante un versus de Brood War contra StarCraft 2 dos juegos totalmente distintos, tendrán el mismo nombre StarCraft 1 y StarCraft 2 pero es un juego totalmente distinto cambia muchísimo las mecánicas y veremos cómo aplica True ciertas quizás, ciertos conocimientos del StarCraft 2 no es lo mismo, repito pero hay ciertas cositas que sí se pueden haber aprendido tal vez en el StarCraft 2 y a ver si tenemos innovación de cierta manera del Zerg o tal vez prefiere ir a lo más estándar que hasta el momento no tenemos mucha sorpresa que digamos y recordemos que estamos jugando en un mapa súper actual y los mapas de StarCraft 2 son pero son muy locos, tienen bastantes detalles a diferencia de los del Brood War así que a ver qué sorpresa nos da el representante es el último del equipo Zerg y pues Paralyze que viene de vencer, repito, a J y J así que tal vez está confiado vamos con, ahora sí que el desarrollo de lleno a la partida tenemos Zergling y Smith por parte de True con tercera base arriba a la izquierda yendo directamente por mutación a Guarida a Lair nivel 2 de tecnología para el Zerg y por parte de Paralyze lo tenemos con Stargate uno que otro, solo un cañón de fotones ha sido malo entre comillas que se le hayan infiltrado así los Zergling pero pues la verdad no está consiguiendo hacer mucho daño por ahí True a ver si tenemos una baja de DC Proof lo retrocede muy bien el Zergling casi estuvo a punto de caer Paralyze a ver si, pues tal parece podría ser ahí el truco Kodakun Pylon, a ver está muy concentrado en hacer esto a ver Pylon y podría pasar parece que no quiere hacer el tema del Pylon ahí está, se acomoda ya podría plantarlo ahí pero bueno lo tenemos ahí esforzándose Proof a ver si puede pasar o no el Sim City de Paradise es muy bueno es apretadito de cierta manera porque así con solo colocar uno o tal vez dos cannons aquí vas a poder defender todas estas estructuras incluido el gas, incluido el asimilador y demás el gas quizás no tanto porque queda un poco más lejos pero tienes para defender este espacio y esa ubicación del Cannon es súper súper estratégico tenemos ya la Citadel hecha en la base natural del jugador Protoss cuidado porque de esto no se entera a True no sabe qué es lo que tiene la base natural del Protoss así que esto lo podría estar sorprendiendo después minuto 6 y medio tenemos Macro Hatchery muy bien ese Zergling tapando ahí muy bien tenemos ya la Spira terminándose con Macro Hatchery ya hasta el momento estamos viendo una partida totalmente estándar por parte del Zerg la verdad que no hay absolutamente ningún cambio salvo que pues empiece a a transicionar de manera tal vez agresiva como verán ahí el Cannon defiende muy bien por lo menos contra estos Zergling que ya no son una molestia para Paralyze por acá avanza el Corsario detecta finalmente la tercera de True salen ya a la carga de los Scores tiene que ir a cazar tiene que ir a la cacería de esos Corsarios que pues bueno hasta el momento van siendo dos sin embargo tal parece que vamos a tener más Corsarios de lo normal por parte del jugador Protoss debido a que se está trabajando en ese Daniel más 1 cuando vean girar ahí la Cybernetic Score del Protoss contra Sinduncer se planifica el daño más 1 y además más Corsarios porque no puedes pretender hacer un daño más 1 para un solo Corsario lo más normal es aprovecharlo y pues jugar con más unidades aéreas se deja ahí a el pobre Zelloth caer prácticamente para ganar algo de tiempo las unidades del enjambre de True se encargan de destruir estos asimiladores pues habrá jugado muchísimo Starcraft 2 pero todavía se acuerda de este tipo de cositas de destruir los asimiladores y que por aquí no vaya a pasar absolutamente nada este tipo de características de un mapa no es exclusivo de Nemesis vale esto es de otros mapas antiguos vale de la época que es para y demás ya han habido mapas ya hemos tenido mapas donde el mapmaker ha utilizado este estas características y pues básicamente ya es de conocimiento no es ninguna novedad así que bueno hay el Zerg intentando hacer esto pero cuidado porque el Trotus ojito Paradise acaba de eliminar a esos Zerling por acá intentará ingresar el jugador True esos Zerg cuestan bastante bastante el poder eliminarlos con esos Zerling nada más mientras que para el Dark Templar es más fácil pega 40 de daño así que se le es más fácil en principio True intentando eliminar esto parece que podría no llegar a tiempo tenemos por arriba a la izquierda hay una doble Zank en Colony así que ese Dark Templar mucho o poco va a conseguir arriba a la derecha está apresurando bastante el poder destruir ese Asimulator a ver si lo hace cae ya ese primer Zerg se va por el segundo creo que llega creo que llega a tiempo creo que llega a tiempo va a eliminar el primer Asimilador a ver si el Dark Templar sigue pasa 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 uy a tiempo a tiempo llega por ahí un Overlord de True eliminan a ese Dark Templar mientras que por otro lado está rascando esta salida esta entrada cuidado porque esta base de Paradise podría estar en problemitas pero ya con doble Cannon pues por lo menos para 2-4 Zerling pues ya debería estar defendido tenemos Camarazón Almas 1 para las unidades aéreas de True Dying Almas 1 que pues se contrapesa una con otra Dying Almas 1 Camarazón Almas 1 de ambas tipos de unidades aéreas se contrapesa y prácticamente se anulan por lo cual a ver a ver a ver si es que el daño Splash le juega mejor a favor a Paradise o True a ver si lo tenemos clonando a los Skirts pasó de largo por ahí a los Corsarios le están haciendo muchísimo daño en la base principal al jugador Protoss Paradise escapan los trabajadores ojito porque ahí los Skirts impactan a uno de los Corsarios pero se llevan creo solo uno me parece que no se han llevado un segundo Corsario llega ya el Arconte pega muy bien espantan a las Miotaliz se aparta del jugador True de la base del Protoss colocando un segundo cañón de fotones ahí está primero segundo canon tenemos tormentas ciónicas en camino por parte del Protoss la van a estar con urgencia la verdad un canon bien puesto para empezar a destruir estas dos estructuras y evitar que el Turk invada por esta parte fuera y tener un poco más protegida esa expansión de las 6 en punto minuto 11 y medio el enjambre que va a intentarlo de nuevo hay un montón de Skirts que se están sumando las tropas aéreas el enjambre eso es Hyralis de la verdad que creo que se demora un poco esa Hydra pero se justifica por la tremenda cantidad de unidades aéreas que tiene el Sur viene con 11 y medio cuidado porque ahí el Arconte intentaba interceptar a las unidades se manda las Stern lo evade muy bien el jugador los corsarios que atraen a los Skirts pero parece que se demora demasiado impactan por el Skirts pierde el espacio aéreo ojo porque Paradex en demasiados problemas el Arconte que quiere buscar un ángulo para disparar tal vez tenga que sacar a los obreros de ahí el Sim City le juega en contra el Arconte que no puede salir está muy apretado pega por ahí uff casi casi no se acomoda muy bien True haciendo un Mutamicro espectacular veremos como le va ahora para la defensa 2, 3, 4 Sankens para la defensa de True los drones se quiere revelar hay cada la primera Sankens los celos que no puede pasar Parallel se fue de cara contra la base natural del Zerk y no va a poder hacer mucho que diga 12 drones what de donde 12 drones que está loco está haciendo 15 drones está loquísimo 15 drones para True wow y se va con la principal de las 11 cuidado porque la economía del Zerk va a va a ir como con las Bitcoin amigo se va a ir pero hacia arriba True va a tener es que los minerales sobran 1000 de minerales 58 obreros amigo bueno cuestión de Parallel usar bien las Storm yo diría Storm la verdad debido a que estas bases y estas otras si no están protegidas con Scourge los Storm por acá son premium para eliminar esa línea de minerales y pues estos Scourge no están defendiendo como tal así que bueno el jugador Protoss avanza contra la base bueno contra la tercera aunque es que 5 Sankens más un Sport Colony tiene pocas alternativas o pocas chances de ataque por ahí el jugador Protoss pero aún así parece que lo va a intentar el jugador Zerk ahí rompe finalmente se cae el segundo asimilador así que por ahí por lo menos por tierra no va a poder pasar avanza Parallel con los Corsairs cuidado porque son solo 3 llegan los Scourge para poder rodear ahí a las unidades aéreas del Protoss retrocede Parallel llegan los refuerzos por la parte superior lamentablemente no hay un High Templar por acá que pudiese lanzar una muy buena Storm y aún así pudiese las Miotelis se esparcen y bueno dejan fuera ahí lo propio de los Tens High Templar 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 lanzó un Storm se demoró un tanto nada más pero hizo un daño considerable las Miotelis están un tanto heridas así que hizo bien ahí el jugador muy buen ataque con Target por parte de True caen algunas Miotelis impacta el último Scourge no tiene más defensas con Scourge el jugador Zerg así que True que se echa para atrás se va a apoyar en la Sport Colony para que los Corsarios no le hagan más daño a las Miotelis cae ese Overlord salen más refuerzos por lo visto puro dragón y ahora alguno que otro Templar debería mantener ahí con vida no sé si vaya a poder llegar a tiempo con un Templar a la base de las 6 porque si el Zerg rehace un montón de Miotelis esta base va a poder ser eliminada muy a gusto la verdad y las Miotelis barren bien con Caparazón además uno barren bien los Cannon y pues es usual o debería ser usual tener un Templar por ahora las expansiones de Paradise pero no es el caso cuidado porque ahí True se percata del avance de Paradise está rompiendo este lugar por lo tanto le debería dar chance en poder avanzar con este High Templar y lanzar un Storm desde aquí esto se podría hacer mejor o más rápido con una Shuttle Storm Drop Storm o Storm Drop aquí ya está esa línea de obreros caería bastante fácil pero vemos que el jugador Proto se está optando hasta el momento con puras unidades terrestres un tanto de unidades aires con Corsairs pero luego de esto no hay más tenemos ya la serie de los Observers para el Protos el Zerg mientras tanto jugando con más Adraise por ahí con Colmena más Hatchery 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 de Filermon con una quinta base a las 12 en punto la economía del Zerg está pero de viento en popa 59 trabajadores es una barbaridad de obreros Zerg pero lo que se le permite tener ahí a nuestro amigo True cuidado porque las unidades Proto están llegando a un lugar un poco complicado ojito esa jugada con los Dark Templars aunque van a ingresar a un lugar totalmente infestado de Zerg hay Hadralis tenemos Zerg esos DTs no van a aguantar nada cuidado porque Paralize corre con los DTs mantuvo ese intentando hacer bajas pero pues al final y al cabo no consigue mucho que digamos tenemos el movimiento de unidades de Zerg un Drum no me digas que quiere tomar esta base no creo a ver True ojo porque el avance el lurk es por la parte inferior rompiendo su Zerg avanzado también por acá el jugador Protoss con ese High Templar para poder lanzar muy buena Stroll se me acaba la garganta ya chicos se me acaba la garganta regresa esa Shadow pero está vacía el High Templar lanzó la Stroll contra los Zerg contra los Lugrard hubiera sido también muy buena idea el Observer está de lejos tiene que ir para la izquierda el Observer Paralize ahí está el Observer los Lurkers haciendo tremendo daño contra cuidado con el Templar cuidado con el Templar ahí está el jugador Protoss Paralize tomando la base de la derecha esperemos que posteriormente la principal de la 5 por parte del Enjambre da miedo este Zerg está dando miedo True me está dando miedo tiene Adbridge 1-1 para Hydra Zerling Caparazón más 1 encontrando por acá el Adbridge de Drop no me digas que va a ser un Overdrop un Overdrop sería fatal para el jugador Protoss cuidado porque hablando de fatalidades van a venir un montón de Zerling una tonelada de Zerling para invadir este cuidado porque se han pasado de largo se terminan ahí los Cano 30.000 Zerling por acá pero esta base parece estar segura Paralize que echa para atrás a las unidades debería dejar un High Templar diría yo pero bueno ahí está regresa True con los Zerling Barre los Cano parece que todavía la Adrenal Glass no lo tiene ahí está recién el Agro y está por el 50% cae ya los Cañones de Fotones intenta hacer el máximo daño posible pero las unidades del Protoss estaban cerca así que regresa simplemente esta base para poder defenderla ojo porque vamos a tener ahí va a brincar la muralla aunque hay Double Scourge hay Double Scourge hay Double Scourge se arriesga la Shuttle pasa pasa la muralla pasa la barricada Dios mío ahí está el otro Scourge se lo puede evitar True no puede estar en todos lados viene desembarca desembarca le va a quitar la base de las 12 magnífico por parte de Paralyze no dropeó todos los celos pero lo suficiente como para barrer con este con este Hatchery hay un Serling ahí tapando quiten ese Serling por el amor del señor ese Serling le está tapando la entrada ahí Paralyze que no puede hacer mucho está llevando una tonelada de Overlord no sé a dónde la partida está en problemas para True se incomoda por acá en el mapa ha perdido la base de las 12 el ejército protos avanza parece que decidido contra la base natural del jugador Serling ahí se entierran los Lurkers pero hay una tremenda cantidad de unidades de dragón que pueden pelear suficiente con esto muy buena Storm afecta a los dos Lurkers avanzan ya las unidades de Serling sin embargo ha caído ese Hatcher así que es una base que no se puede salvar por ahora el ejército protos va a intentar avanzar por acá pero parece un lugar muy angosto por donde se van molestando las unidades al intentar avanzar así que decide retroceder por ahí Paralyze la base de la izquierda acá tal vez un Nexus o una Hatcher lo que se quería poner al menos el Serling cuidado porque el sobrelo están totalmente vacíos tenemos una que otra unidad pero no están totalmente cargados es el problema a ver si el protos le da algún recibimiento a sus Overlords uy ahí está el Templar importante Templar 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 lanza al Estor antes de que caiga Shrew oculta muy bien por ahí por la izquierda no hay campo de visión el protos se daría cuenta muy tarde por lo visto viene la invasión del encambre viene un montón 12 Overlords King dropea así hoy en día amigo 12 Overlords ahí están los High Templar viene empieza a dropear más DRO Doom Drop por parte del jugador Shrew se manda eso de Fowler con Darson cuidado los altos templarios no tienen energía 75-75 se desembarca y la River los lurkers están pegando a una distancia muy segura no ha podido salvarse no, sí que la pudo salvar al final a ver las Storm manda la tormenta ciónica tremendo drop que se manda True sin embargo el protos lo está esperando bien Dios mío se lanzó hasta placa que locura de partida el jugador Shrew ahí haciendo un máximo daño aunque no le queda más que un par de lurkers ahí enterrados haciendo alguno que otro daño con la tremenda cantidad de Shirling que tiene True Dios mío no he visto un Shirling tener tantísimo Shirling avanza por ahí finalmente ese Observer se detectan los lurkers lo puede eliminar este grupo de Overlords que cae finalmente el ejército de Shirling viene por la izquierda se enfrentan a los dragones contra los dragones va a tener mejor pronóstico ya me queda la garganta chicos vamos por lo último True intenta saltar la base de la derecha pero los canon aguantan hay una tremenda tremenda cantidad de canon para poder aguantar por el centro los Shirling que se van derritiendo también no pueden hacer mucho es un Shirling con 2-2 de mejora pero no puede hacer mucho por lo visto el enjambre mutando a por Greter Spire que está siguiendo Greter Spire va a ir por la espira mayor Guardians caen ya esos Shirling no puede hacer mucho True remontando el larvario de la parte superior a las 2 en punto no sé por qué no mueve todo este ejército la verdad y atacaría tal vez con todo se movilizan ahí los Shirling avanzan estos canon que van a ser derretidos así que ahí Paradise tiene que cancelar los planes con esos canon desembarca ese par de Rivers cuidado porque la Shirling está totalmente con un solo punto de vida desembarca la River primero segundo bombazo adiós a los Erling así de fácil como lo hace ver de fácil por lo menos la River ojo porque cae la Shad en una pena esperemos que las Rivers las haya no las ha salvado a caer las Rivers Paradise que limpia la Plaga desde la izquierda otra vez otra vez otra vez Dios mío ahora con 8 Overlords ahora con 8 Overlords la Greter Spire que se termina en principio deberíamos estar viendo ahora Mutalisk para poder evolucionar a Guardianes pero no lo estamos viendo los Erling que avanzan ojo el detallazo de True llevar Defiler dentro del Overlord para que vaya más rápido y por otro lado no se lo vayan a poder cazar muy fácil el jugador Trotus Paradise muy buen Darson condena estos cañones de fotones no había por acá High Templars el jugador que causa un asalto vamos a decir que mínimo sin embargo todavía están navegando estos Overlords cuidado porque nada los detiene están de cerca por ahí High Templar 7 High Templar es un comité de altos templarios bastante bueno para poder recibir ese Super Drop que al final no se hizo abortó misión por ahí True por este otro lado parece que consigue defender Paradise a duras penas le han arrojado una plaga interesantísima ¿dónde va? no me digas la base de las 6 cuidado la base de las 6 ahí está la Shuttle con los Overlords se están juntando empiezan a disparar ya los Canons los Overlords que deciden abortar otra vez la misión y bueno un Dark Templar por acá bloqueando bien esa base de las 9 en punto habían un par de guardianes queriendo barrer ahí la base de la derecha pero está de más los va a eliminar rápidamente con Dragones Paradise llega más refuerzos por parte del encambre True que trae los refuerzos ya no por tierra sino por aire cuidado eh cuidado porque se va a saltar esta base va a saltar la base va directamente por la base principal la hora de las 5 partida loquísima partida loquísima llega ya el Protoss desembarca esa River ojito donde está la Defiler 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 tenía una Defiler por acá cerca Defiler Defiler está Defiler no veo la Defiler cuidado porque Paradise tiene que aguantar este ataque parece que lo puede aguantar todavía True hecho con 4000 de minerales y 4000 de gas está loco el Surf está loco el Surf lo invade con más unidades de Surfling los Altos Templars tienen ahí la Storm lanza de último los Overlord a ver si consigue escapar estas pequeñas unidades acaban de eliminar a todas las unidades de Proof del Protoss partida descontrolada para el Surf ya no sabe qué hacer con los minerales con el gas 3-3 de mejoras para los Surfling para las Hydralis este Nexus que se salva duras penas con 58 puntos de vida Dios mío Paradise que tiene demasiados problemas parece que Residen se anima por el tema del Storm yo creo que es demasiado tarde la verdad el Surf está descontrolado avanzan por el Sarcontes para jugar con los Surfing ahí oh Dios esa Storm buenísima la Storm por parte de el Protoss sin embargo los refuerzos del Enjambre son muchos por acá hay un montón de unidades me gustaría haber visto dónde terminó esa Shuttle no la debió no la debió perder la verdad pero se me fue ojo ese Templar no creo que lo vaya a poder salvar las Hydrails avanzan con fuerza viene por ahí la Shuttle ahí está la Shuttle está renovadísima doble River muy buen bombazo Tega las Hydras adiós y bueno a ver yo me estaría esperando el Storm por parte del Protoss hace 61 ahora está descontrolada el Serge y la banca de minerales y gas que tiene es prácticamente lo suficiente como para barrer las bases del jugador Protoss cuidado ahí Drew se dejó a los Serling ese par de Lurkers en el centro inferior del mapa ahora hay Nemesis último versus picante el enfrentamiento el Protoss depende de un Nexus que prácticamente está con cero amigo está con cero y de eso depende gran parte de la economía para para nuestro amigo Protoss Paralyze cuidado por ahí le arrojaron plaga estaban nuevas esas Rivers amigo y le acaba de echar en cara todo ahí la plaga invade de nuevo True la base de las 9 evita que Paradise tome esa ubicación el enjambre mandando las unidades ahí abajo a la izquierda demorando la salida de más unidades Protoss por acá cancela por lo menos bloquea la toma de más economía por parte del Serling contra el Protoss Dios mío avanzan los Lurkers Dark Swan cuidado porque los High Templates están de cerca no tienen energía por lo menos uno de esos tres no tiene energía muy buena Storm en respuesta sin embargo se echó para atrás el enjambre llega pero con una tonelada de Hydralis con refuerzo de Lurkers se termina la vida de ese Observer parece que vamos a tener de los últimos ataques porque con esto sentenciaría esta base de Paralyze ni siquiera nos deja ver cómo termina esto Chi Chi se lo lleva True descontroladísimo el Serling se le subían los Minerales y el Gas también porque andaba por el 200 200 qué manera de descontrolarse Paralyze que terminó paralizado qué buen chiste amigo Chi Chi victoria del enjambre victoria de True al fin y al cabo victoria para Dios mío cómo ha terminado eso super victoria para el enjambre Serling se lo lleva True se lo lleva el representante del equipo Serling y player del equipo bueno player de Starcraft 2 también Chi Chi buenísima partida por parte de True loquísimo cómo terminar así y con tanta banca es que qué descontrolado mira voy a poner un ratito esto mira 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 3000 de mineral exacto y 3519 de gas a 61 obreros y 200 prácticamente de población es que conseguir esto es súper súper loco y Paralyze que bueno tenía bases tenía bases el Protoss pero no parece que es lo suficiente GG amigos muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando por acá en la grabación de este genial video muchísimas gracias a nuestros sponsors del día de hoy a Manum 787 y al gran Lorbrite gracias por el apoyo por acá vamos dando por terminada la semana 2 tenemos más semanas de la KCM así que recuerda sintonizar el stream todos los días domingos a partir de las 8 de la noche hora true por acá los dejo con el último video del canal y un video recomendado que sé que les va a agradar muchísimas gracias no se olviden de hacer like que ayuda bastante nos vemos para la próxima Malay for Starcraft